No sé qué tiene señor que me enloquece No sé qué tiene que al verlo me estremece Cuando me mira me siento suya Y se acaba el mundo Cuando me abraza el tiempo pasa en un segundo Con su mirada dice mil cosas pero se calla Y sé que quiere gritarle al mundo Cuanto me extraña cuando escondidas Nos entregamos sin importar el tiempo que pasa Yo sé que aunque muera de amor por mí Tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mí Me inspira respeto, me inspira pasión Y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino Queriendo tener un amor prohibido Yo sé que nunca me va a aceptar Soy para usted un momento fugaz Y aunque a escondidas nos entregamos Yo sé que nunca tendré un lugar Y aceptaré porque lo amo Con la esperanza de que un día me pueda amar Yo sé que nunca tendré un lugar Yo sé que aunque muera de amor por mí Tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mí Me inspira respeto, me inspira pasión Y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino Queriendo tener un amor prohibido ¡Oh! Cuántas veces estuve buscando un amor Buscando un corazón y no pude hallarlo Y ahora que lo encuentro se va de mis manos Sin poder decirle cuánto lo amo El destino nos separa y no somos culpables Y siento que en tu alma llevas mi recuerdo Un recuerdo que arde aquí en mi alma Que estremece mi vida y se roba mi calma Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo En las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo por fin quedar unidos Y si quieres darme otra oportunidad Puedes recapacitar y las maletas regresar Y si hablaras con el corazón y con sinceridad También Él te dirá Es aquí donde te aman de verdad Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo En las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo Por fin quedar unidos Si a una mujer ves bebiendo No le atormentes la vida Déjala que llore y tome Porque lo que quiere es curar una herida Si una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas El despecho en las mujeres Todo el mundo lo critica Pero aunque sufren y lloran Por alguien que las traiciona Levantan las copas Y por la vida brindan Si una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Vengo decidida A sacar de mi vida Para tu querer Me queda muy claro Que en tus planes Ya no está volver Con una esperanza Yo seguí aferrada A este amor No me hacía la idea Que esto para siempre terminó A solas te esperaba Y tú ni una llamada Para calmar un poco Mi sufrir Cuantas veces te hablaba Y en visto me dejabas De rabia y celos Me sentía a morir Lo pasado pisado No hay tristezas Ni amarguras Que me impidan seguir Valgo mucho Para estar llorando Y humillándome Por ti Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Llegó mi momento Para ser feliz Sé que tu recuerdo En algún momento Buscará hacerme desfallecer Pero mi postura Es de mano dura También tengo orgullo De mujer El que no valora Lo que tiene ahora Más tarde lo puede lamentar No viste la puerta Que la dejé abierta Y que para ti voy a cerrar Lo pasado pisado No hay tristezas Ni amarguras Que me impidan seguir Valgo mucho Para estar llorando Y humillándome Por ti Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Llevo mi momento Para ser feliz Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Llevo mi momento Para ser feliz El día en que me muera Dos cosas Me duele dejar Y si en la otra vida Se piensa Las voy a extrañar Porque las quiero Porque las adoro Y porque su amor También fue de verdad Mis amigos con otros Me reemplazarán Y algunos parientes Me olvidarán Y mi amor anhelado Aunque mucho me quiera Aunque mucho me quiera Al rincón de su cama Otra llegará En cambio mi madre Y mis hijitos Toda su vida Me recordará Será Será mi muerte Su dolor profundo Y de seguro No me olvidarán Me hicieron toda Una vida agradable Llenaron mi mundo De felicidad Por eso digo Que cuando me muera Tan solo dos cosas Me duele dejar No quiero tocar Sentimientos de nadie Con lo que digo Pero es la verdad Cuando uno está vivo Le hacen la guerra Y cuando uno muere Lo van a llorar Que me den en vida Todo lo que quieran Flores, canciones Y amor de verdad Y si algo merezco Démelo ahora Que después que muera Nada quiero ya En cambio mi madre Y mis hijitos Toda su vida Me recordará Será mi muerte Su dolor profundo Y de seguro No me olvidará Me hicieron toda Una vida agradable Llenaron mi mundo De felicidad Por eso digo Que cuando me muera Tan solo dos cosas Me duele dejar Ya no soy la niña buena Esa de inocencia llena Que tirabas a un rincón Ya no soy La magdalena Que lloraba En cada escena Para inspirar Compasión Ya no soy Esa inocente Que burlaste Ante la gente Cuando a tus pies Me postré Así que rogar No intentes Que esta vez Es diferente Porque ya me desperté Y a partir de este momento No voy a creer Tus cuentos No me afligen Tus lamentos Ni de tus comportamientos Me voy a compadecer Ya soy la mala del cuento Así que mi amor Lo siento Pero ya llegó el momento De cobrar por el tormento Que viví a tu lado ayer Me desperté Y yo no soy esa Que un día enredaste Con promesas Y a mi cabeza Tú no vuelves a ocupar Buscar con quién Llenar tu pieza Tu falso amor No me interesa Así que empaca Tus tres mechas Y a volar Ya no soy la que engañaste Ni aquella que utilizaste Para saciar tu placer Y ahora que regresaste A buscarme Te bajaste Y la estación Que no es Y a partir de este momento No voy a creer Tus cuentos No me afligen Tus lamentos Ni de tus comportamientos Me voy a compadecer Ya soy la mala del cuento Así que mi amor Lo siento Pero ya llegó el momento De cobrar por el tormento Que viví a tu lado Que viví a tu lado ayer Me desperté Y ya no soy esa Que un día enredaste Con promesas Y a mi cabeza Tú no vuelves a ocupar Buscar con quién En llenar tu pieza Tu falso amor No me interesa Así que empaca Tus tres mechas Y a volar El mal querer Fue muy traicionado Yo sentí el dolor Que te causó Entonces ahora ¿Por qué lo recuerdas? Atiende corazón Mi buen consejo Entiende que tú y yo Sufrimos tanto Pongámonos de acuerdo Y olvidemos Esos falsos amores Y fracasos Mi buen corazón Mi amigo sincero Que me haces sentir Las cosas más lindas Ayúdame ahora A sentirme libre De los desengaños Que amargan mi vida Buscar con nos Más En el Adiós 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 Sig Adiós Adiós Más Adiós Adiós Gracias. 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 No te detengo ni te pido compasión Abro la puerta a la hora que me pidas Puedes marcharte si en ti ya no hay amor No te molestes si acaso te pidiera De despedida un último favor Que me devuelvas las cosas que te llevas Para borrarme un poquito este dolor Devuélveme los besos que te daba Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Así se canta charrito Eres la reina de Liz De verdad de Dios que sí Tan los rosales que sembraste se secaron Pues presintieron que ibas a partir Los pajarillos que venían se alejaron Solo tristezas te están dejando en mí No te molestes si acaso te pidiera De despedida un último favor Que me devuelvas las cosas que te llevas Para borrarme un poquito este dolor Devuélveme los besos que te daba Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Devuélveme los besos que te daba Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Alumbra estrella fugaz Ven a calentar Y mi alma enferma No me dejes derrumbar Bajo el vendaval Tentadura y triste soledad eterna Amor, si escuchas mi voz Comenta adiós de mis sufrimientos Dile que tu frío adiós Me dejó un dolor Que quema por dentro En la horrible soledad Hoy mi alma está Desde que te fuiste Manda tu espíritu a ver Que sin ti bien Todo está muy triste En el siglo II Sí Manda tu espíritu a ver En laability Gracias. 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 ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo duermo? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? No sé qué tiene señor que me enloquece No sé qué tiene que al verlo me estremece Cuando me mira me siento suya y se acaba el mundo Cuando me abraza el tiempo pasa en un segundo Con su mirada dice mil cosas pero se calla Y sé que quiere gritarle al mundo Cuánto me extraña cuando escondidas nos entregamos Sin importar el tiempo que pasa Yo sé que aunque muera de amor por mí Tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mí Me inspira respeto, me inspira pasión Y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino Queriendo tener un amor prohibido Yo sé que nunca me va a aceptar Soy para usted un momento fugaz Y aunque a escondidas nos entregamos Yo sé que nunca tendré un lugar Y aceptaré porque lo amo Con la esperanza de que un día me pueda amar Yo sé que nunca me va a aceptar Yo sé que aunque muera de amor por mí Tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mí Me inspira respeto, me inspira pasión Y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino Queriendo tener un amor prohibido Que quiso forzar el destino Estuve buscando un amor, buscando un corazón y no pude hallarlo Y ahora que lo encuentro se va de mis manos sin poder decirle cuánto lo amo El destino nos separa y no somos culpables Y siento que en tu alma llevas mi recuerdo Un recuerdo que arde aquí en mi alma Que estremece mi vida y se roba mi calma Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo En las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo Por fin quedar unidos Y si quieres darme otra oportunidad Puedes recapacitar y las maletas regresar Y si hablaras con el corazón y con sinceridad También Él te dirá Es aquí donde te aman de verdad Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo Yo quiero que cuentes siempre conmigo En las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo Por fin quedar unidos Si a una mujer ves bebiendo No le atormentes la vida Déjala que llore y tome Porque lo que quiere es curar una herida Si una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas El despecho en las mujeres Todo el mundo lo critica Pero aunque sufren y lloran Por alguien que las traiciona Levantan las copas Y por la vida brindan Si una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Y hacer muchas cosas De mi vida a tu querer Me queda muy claro Que en tus planes Ya no está volver Con una esperanza Yo seguí aferrada A este amor No me hacía la idea Que esto para siempre Termino A solas te esperaba Y tú ni una llamada Para calmar un poco Mi sufrir Cuantas veces te hablaba Y en visto me dejabas De rabia y celos Me sentía a morir Lo pasado pisado No hay tristezas Ni amarguras Que me impidan seguir Valgo mucho Para estar llorando Y humillándome por ti Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Llevo mi momento Para ser feliz Sé que tu recuerdo En algún momento Buscará hacerme desfallecer Pero mi postura Es de mano dura También tengo orgullo de mujer El que no valora Lo que tiene ahora Más tarde Más tarde lo puede lamentar No viste la puerta Que la dejé abierta Y que para ti voy a cerrar Lo pasado pisado No hay tristezas Ni amarguras Que me impidan seguir Valgo mucho Para estar llorando Y humillándome por ti Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Llevo mi momento Para ser feliz Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Llevo mi momento Para ser feliz El día en que me muera Dos cosas Me duele dejar Y si en la otra vida Se piensa Las voy a extrañar Porque las quiero Porque las adoro Y porque su amor También fue de verdad Mis amigos con otros Me reemplazarán Y algunos parientes Me olvidarán Y mi amor anhelado Aunque mucho me quiera Al rincón de su cama Otra llegará En cambio mi madre Y mis hijitos Toda su vida Me recordarán Será mi muerte Su dolor profundo Y de seguro Y de seguro No me olvidarán Me hicieron Toda una vida Agradable Llenaron mi mundo De felicidad Por eso digo Que cuando me muera Tan solo dos cosas Me duele dejar No quiero tocar Sentimientos de nadie Con lo que digo Pero es la verdad Cuando uno está vivo Le hacen la guerra Y cuando uno muere Lo van a llorar Que me den en vida Todo lo que quieran Flores, canciones Y amor de verdad Y si algo merezco Démelo ahora Que después que muera Nada quiero ya En cambio mi madre Y mis hijitos Toda su vida Me recordarán Será mi muerte Su dolor profundo Y de seguro No me olvidarán Me hicieron Toda una vida Agradable Llenaron mi mundo De felicidad Por eso digo Que cuando me muera Tan solo dos cosas Me duele dejar Ya no soy la niña buena Esa de inocencia llena Que tirabas a un rincón Ya no soy La magdalena Que lloraba En cada escena Para inspirar Compasión Ya no soy Esa inocente Que burlaste Ante la gente Cuando a tus pies Me postré Así que rogar No intentes Que esta vez Es diferente Porque ya me desperté Y a partir de este momento No voy a creer Tus cuentos No me afligen Tus lamentos Ni de tus comportamientos Me voy a compadecer Ya soy la mala del cuento Así que mi amor Lo siento Pero ya llegó el momento De cobrar por el tormento Que viví a tu lado ayer Me desperté Y yo no soy esa Que un día enredaste Con promesas Y a mi cabeza Tú no vuelves a ocupar Buscar con quién Llenar tu pieza Tu falso amor No me interesa Así que empaca Tus tres mechas Y a volar Ya no soy la que engañaste Ni aquella que utilizaste Para saciar tu placer Y ahora que regresaste A buscarme Te bajaste Y la estación Que no es Y a partir de este momento No voy a creer Tus cuentos No me afligen Tus lamentos Ni de tus comportamientos Me voy a compadecer Ya soy la mala del cuento Así que mi amor Lo siento Pero ya llegó el momento De cobrar por el tormento Que viví a tu lado Ayer Me desperté Y ya no soy esa Que un día enredaste Con promesas Y a mi cabeza Tú no vuelves a ocupar Buscar con quién Llenar tu pieza Tu falso amor No me interesa Así que empaca Tus tres mechas Y a volar Y a volar Y a volar Y a volar Pero ya 1700 A ver Yo ya no necesito Así que nada Gracias. 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 Sé que deseas alejarte de mi vida, no te detengo ni te pido compasión, abro la puerta a la hora que me pidas, puedes marcharte si en ti ya no hay amor. No te molestes, si acaso te pidiera de despedida un último favor, que me devuelvas las cosas que te llevas para borrarme un poquito este dolor. Devuélveme los besos que te daba, las noches tan hermosas del ayer, y no me dejes cicatrices en el alma, que me recuerden que algún día me enamoré. Así se canta charrito, eres la reina de Liz, de verdad de Dios que sí. Gracias. 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 Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar. Dicen que no hay mal que dure cien años y no es verdad. Dicen que del odio al amor solamente un paso hay y aunque lo intento mil veces no puedo dejarte de un tiempo no puedo de dejarte de amar puedo dejarte de amar. Dicen que la distancia es el olvido y a mí me da igual porque por más que me alejo en mi mente te escondes y estas mal, hacen y dicen frases sin sentido y están mal. ¿Por qué no saben por qué no han sentido el dolor de amar cuando no se puede olvidar? Y los días se hacen grises como las noches y aquel sueño nunca llega No sé cuándo volverás Y aunque todo lo que dice la gente suena verdad No hay más verdad que la soledad que siento cuando no estás Necesito porque sin ti nada tiene sentido y a ti te da igual ¿Por qué no sabes tú nunca has sentido el dolor de amar cuando no se puede olvidar? Y los días se hacen grises como las noches y aquel sueño nunca llega No sé cuándo volverás ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Por qué no sabes tú nunca sentirá el dolor de amar cuando no volverás? Vuelveme, dime cuándo, cuándo, cuándo volverás Y los días se hacen grises ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Vuelveme, dime cuándo, 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 cuándo Gracias. 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 Gracias.